El cero ubicado de que no me vaya mal a ver la wea Ooooo... Bueno... El piso un... Un personaje Un personaje Creo que le caigo mal wea Lamentable El no me caigo mal Oye la partida estaría bueno verla Eh si escena escena por favor Esta cosa no se Eso... Acá estamos en Loser's Finals Loser's Finals, Curi y Kodo acaban de coronar su victoria Contra Chupapapa y Vamos a ver si los hermanos Si los hermanos Los hermanos Rivas Y P24 Mira por favor ese Pero... Edgegun inmaculado Como la concepción Increíble De parte de los hermanos Ah como dios mano Algo que estamos en la dirección Es que... Pablo P24 está sacando... Sari Isla Que no es su personaje usual Si, si es verdad Pero creo que... Iba a decir que era una mejor opción para dobles Pero parece que no Un... Matricidio 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 Sigue... De fraternidad Claro, claro, claro Mira como juegan igual los hermanos Cargando Smash No, si le quitaron... Smash simultaneo de parte de los hermanos Estan conectados Por sangre y... Mente Y probablemente el cordón umbilical Ellos si sacaron a lo de Nan Vale con lo de Nan hombre Mira... Perdón... Tienes que que morante Mientras... No se quiten vidas entre ellos Estan ido super bien Ahí podemos ver que la jugada le quito El Pegasus Ganondorf Pero... Hay de quitarmos cientos Toca... Si... Bueno... Es lo que... Es lo que... Tenía que hacer el equipo anterior Chupapapa y Kazus Y... Y creo que... Los vieron... Spaki24 Y... Anotaron fútbol Anotaron... Literalmente aprendieron Hicieron la tarea... Cuckearon Cuckearon... Ellos eran las Machines Y les reñaron Hicieron un Creme Blulé Y ahora lo están saboreando Mira... Uy... Mira esos focos creados Otra vez... El Fratricidio Esto en caso... Caín y Abel Bíblico simplemente Bíblico Proporciones Bíblicas señores Los tenemos todos acá En el Pozo del Smash Presentado por Piece of Lear Muy buena utilización de Paira Sí... Un par de Fratricidios por ahí Pero... Mira... No podí hacer una tortilla Sin romper los huevos No... Y se echan los huevos Mi mamá siempre decía... Tení que romper un par de huevos Para hacer una tortilla Creo que se refería a los hombres Pero... Bueno, bueno, bueno... Volviendo a la partida señores Los hermanos Muy concentrados Jugando muy bien Esto está muy difícil para Willy ¿Qué piensas? ¿Qué puede hacer Gurin en esta situación? Yo creo que tiene que preocuparse lo más posible De la Paira Porque... Si es que no le logra sacar la flor Eh... Se lo va a llevar en cualquier golpe como ese Mira su ataque insano Insano Simplemente insano Sin salud ¡No! ¡Llamen al Ministerio de Salud señores y señores! ¡Por favor! Está como el cuarto de la Andy Eh... Barrina y pieza Bien por ti Saliste de la depresión Ya, ya, ya Estoy igual contigo Señores y señores... Oh... Está muy bien Se va la gente Acá estamos en el pasillo En el pasillo Eh... The Long Rooms Los que pasan Un saludo a la grasa Saludo a la grasa Saludo a la grasa Por acá Saludo a la grasa por acá Eh... ¿Qué es esa weá? ¿Quién es la grasa? Ok... En 2014 Había un grupo de Facebook No... ¡Seguidores de la grasa! ¡Ese! ¡No! Pero eso es más viejo que yo Pero ahora como que está... ¡Ojo! El Secret Peak Parece que Ganondorf En el cuello de ella Pero escogió... Pero escogió otro cuello O sea... Pasó de la sartén al fuego este muchisimadre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero... Igual que Gunster Estoy entendido que prueba Es un personaje principal Doctor Mario Bueno... Quizá... Esa... Eh... Experiencia Es lo que necesita, claro Si... Probablemente Yo creo que eso pensó Ahora veamos si es realidad Si... Más que nada Fuera de eso Una pelea de tierna Esto... Bueno... Creo que es muy difícil... Eh... Acá... Brothers... Demostrando que... Tener un título no lo es todo Porque Mario es mejor que otro Mario Claro... Eh... El doctorado no le sirvió ni una hueá No le sirvió ni una hueá No le pagan más Este es peor Es más difícil encontrar pega, po Si... Digno Doctor Mario Probablemente no puede practicar medicina Probablemente A menos que se vaya a algún país pobre Se han ganado la... Esto es súper rápido Parece que la respuesta Si era Doctor Mario Parece... No por las razones correctas, claro No, no Nunca por las razones correctas Pero... Si funciona... Todo vale Acá en... Brothers Uy... Oh... Señores... Se lo ha llevado Se lo llevó... Uber Eats, señores Se lo llevó para casa directo Llegó el Uber Eats Y llegó a la dirección correcta Nunca ante miedo La comida Llegó la comida calentita Calentita Igual... Ahora está bastante peleado Oye... De manera de... Como pasa la hora Este casteo se duele más... Jajajajaja 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 Uno ya está cansado Jajajajaja Jajajajaja Pero no por eso vamos a parar de castear Jajajajaja Como puedes ver... Acá... Los hermanos están haciendo el teorema del Sandwich con Gurins Si... Lo tienen hasta el pico Uy... El activo auto-cheat Auto-cheat Uy... Nooo... Fratricidio Fratricidio Señores... Caín y Abel... No... No puede ser... La venganza... Electric jugalo... Con Dante debe... Inmanuele... Vamos Funky Mode Vamos Funky Mode Ahora solamente tienen que jugar pacientemente... Eh... Claro... No... No precipitarse... Y... Claramente... Cuidar las cosas que le queda... A... A Koba Si... Creo que... Es muy importante... Parar de tirar tanto proyectil Y pareciera que es lo que están haciendo... Eh... Aquí Spike perfectamente capaz de... De... ¡Ojo! Uy... No me lo puedo creer... Tu ha transformado en uno contra uno Veamos si el Edge Guard... Le resulta a Koba Veamos con el... Doctorado ver su... El Tram Vamos Muerda Señoras y señores... El Doctorado sirvió de algo... Pasó de oficio... A CESANTE Fue a cobrar el cheque a la superintendencia de... ¿Cobrar? Ahi... Ya... Se me fue... Se me fueron... Se me cayeron los puntos... Se me cayeron los palitros... Se me chicotearon los caracoles... Se me chicotearon los caracoles... No... Pues no se te chicotearon los caracoles... Se te cayeron los palacitos... Bueno, esto es el mejor de tres Mejor de... El mejor de tres Eso espero, güey Sí, vamos a uno a uno, ¿cierto? ¿Me puede confirmar? ¿Tengo la teoría? ¿El equipo técnico? Tengo la teoría de que es Resurrection ¿Vamos a uno? Sí Tengo la teoría de que es Resurrection No está Pareciera que Resurrection No ha resucitado A diferencia de Nuestro Señor Jesucristo Claro que después del tercer día Estaba con el chocolate y los güeyitos Así mismo, el conejo y todas esas cosas ¿Qué crees que haces? Oye, Finer sería la elección final Para esta partida Y queremos que lo que suceda Hace un rato El Dr. Mario fue el realmente que hizo la diferencia El que logró, aunque era 2.1 Logró sellar la partida Vamos a ver si es que no hay tanto Es bien de parte de P24 Que es lo que más nos está moviendo problemas De la idea en la recuperación Sabemos que en particular Claro, ese personaje es difícil de recuperarse bien Sin ser el guardiado Entonces Va a tener que cuidárselo A ver más de un logro Sí, sí Como tú dices, es bastante difícil de recuperarse Con Jairo y con Mitra Es súper fácil limpiarla Y nada Pero parece que está funcionando hasta ahora No hay alguien que vaya ganando decididamente Claro Pero La partida anterior también empezó así Puede ser que Uy Ahí Spak tomando la primera Stock del juego Y Al parecer quieren sacar el segundo stock A mí Uy, hice el ojo Ahí con la fuerza bruta De los De los Downers Puta que Duele que te pegue Para mí Se siente idiota Porque se pone a caleta Como el Sí Sí, sí Lo carga Se toma así Sweet fucking time Y te saca la chucha Porque están a alto De los sentajes Y cualquier cosa se lo lleva Como esos ataques que hagamos de vez Yo pensé que Los mataban Pero hay que recordar Que en dobles Se hacen menos daño Verdad Eso me dijeron Informaron los informantes Buen Backthrow Muy buen Backthrow Increíble Increíble Como disminu La entropía en esta partida Muy mala recuperación Por Dr. Mario Nada que hacerle ahí Dr. Mario tiene mala recuperación Y Son las cartas que yo tengo que dar Si tú tenías un mazo de carne Lo separé Y lo poní En vines De 8 De hecho Por el teorema de Hall Si es que tú sacáis Yo iba a decir el palomar Pero bueno Ah bueno ¿Cuál es de los dos más fomeos? Bueno no importa ¿Qué le diría? ¿Qué le diría? Acá Todavía De cualquiera el juego Sinceramente Ahí Tiene que sacárselo todo lo que pueda Acá La verdadera granza de referencia Va a ser que logra matar a Dr. Mario a tiempo Ya que eso obligaría a tomar la vida De Burin Que ya está con hartos de sentar Dr. Mario se mató Y se mató Y se murió ¿Todo? ¿Todo? ¡Oh! ¡Muy difícil ahora para Burin Muy difícil De literal un reset Entre los dos Y los hermanos Escuchad Tienen los combos ahí On point Entonces Claro Yo creo que van a querer jugar Lo más tranquilo posible Para jugar uno contra uno Ahí lo está esperando Para que cuando Lo sobrepase El Spack pueda responder Y respondió Mira Mientras no se maten Entre ellos Los hermanos Esto está Oh Está buena la idea Buena idea Pésima ejecución Nada va muy bien Muy bien De parte de los hermanos Sólido juego Tercer lugar Doble Tercer lugar Va para Koba Y Burin Felicitaciones Por su Gran Run Run De losers Ahora Spack 24 Va contra Seller Y ¿Qué más?